hola soy f11 estamos nuevamente en dark souls y llegamos al final de la aventura acabando con lo que es el alma de ceniza lo que hice fue equiparme un anillo que hace que el daño eléctrico sea más fuerte y uso un arma un arma eléctrica para matarlo no me tomó muchos intentos vamos a ver si encuentro exactamente dónde empieza el enfrentamiento en el que ya le gano por fin aquí me mató como pueden ver ahí es donde he decidido equipar el anillo que me haga más fuerte o sea que el daño eléctrico sea más fuerte empiezo a revisar anillos y terminó equipando ese anillo que hace que como les digo que el daño eléctrico sea más fuerte y creo que aquí es cuando por fin ya lo derroto es un jefe muy fácil en cuanto llegas a él porque ya estás muy leviado eres muy over power y entonces no es tan complicado por eso pero es de los jefes que tiene mejores movimientos en realidad y como tiene varias formas de atacar puede atacar con una lanza puede atacar como mago puede atacar con espada tiene varias formas de atacar lo único es que yo lo que hago es presionarlo y presionarlo hasta matarlo no sé si es aquí donde lo derroto capaz que no algo que me sorprendió de este jefe fue que en la segunda etapa se le recarga toda la vida me gusta cuando ataca como mago porque es más fácil golpearlo nunca le pegue crítico pero prefería seguirlo golpeando cuando caía hincado no sé si se le puede pegar crítico es que cuando intenté pegarle crítico lo fallé seguramente con crítico se muere más rápido eso es otra ventaja de la del alma de ceniza que cae aturdido y se le puede pegar muchísimo daño en ese momento dos veces en un enfrentamiento caer aturdido es demasiado eso facilita mucho la el enfrentamiento ahí nuevamente lleno mi arma con electricidad y espero derrotarlo vamos a ver ese ataque se parece al de el último jefe del dark souls 1 y de hecho ponen una música muy parecida a la que tiene ese jefe ahí estaba otra vez ese ataque seguramente se le puede hacer parry no sé no soy muy fan de hacerle parry a los a los jefes o sea soy muy noob bueno contarles un poquito más que sobre el final del juego ya que saqué el final especial en el cual me convierto en el señor de los huecos o sea absorbo la llama y me convierto a bueno y llega la era de la oscuridad entonces se cumple el objetivo de de la dark soul absorber la llama y ser el señor de los huecos ese fue el final que decidí escoger acabar con la era de los dioses ya ahí acabé con el alma cambié por la espada que queda tengo que utilizar ese espadón en algún momento estoy subiendo más lo que son las estadísticas de mi personaje para poder utilizar más tipos de arma pero todavía está muy enfocado en lo que es destreza ese sería el final de dark soul sería el último jefe el alma de ceniza pasar este juego fue algo extraordinario de verdad que después les haré un vídeo con top de jefes y contándoles lo que opino del dark souls esa es la primera vez que juego un juego de dark souls si yo sea me encanta es una experiencia muy diferente es una experiencia que vale la pena y de verdad que al que no haya jugado un juego de la saga soul lo recomiendo yo soy un jugador viejo jugar hardcore llevo jugando hace muchos años y a pesar de lo que se decía del dark souls no me había interesado jugarlo quizá por lo comercial que era que la gente siempre estaba así como a dar souls el juego más difícil y no sé qué ok entonces yo no entendía tal vez que qué tan bueno era el juego ya jugándolo yo y experimentando lo me di cuenta que si los fanboys se cagan en el juego demasiado y que es un juegazo pero es un juegazo que tienes que experimentar por tu cuenta y no hacer caso a lo que digan las demás personas después estaremos hablando más de lo que es el dark souls este es el último vídeo de la guía de un noob y los vídeos que vengan de dark souls de ahora en adelante serán ya con otros tipos de título eso es todo por ahora y hasta la próxima